¡Aplausos! ¡Chica! ¡No hay otro! ¡Para mí! ¡Los generales! ¡Escúchame, bebé! ¡Viene, bebé! ¡Sabe lo que puede ser difícil! ¡Ve, ve! ¡Y que después de la noche! ¡Deja que soy tu hombre! ¡No hay otra! Te juro de llevarte Y todo mi corazón Vamos a regalarlo Te fue! De la noche te demand». Te raste callando TodosBLEs al débil ¡No hay otro! ¡Diguiente y pase! Quiero disfrutar Te estaba en su corazón Te raste en mi en realidad y mejor �� El peor tiene la verdad para que pueda volver Que no le disfruta porque hay vito Que nunca fui tu marido Que los amamos como la primera vez Yo quiero que no me diga Que no me diga en España Oh, 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 oh No hago pena Sabes que a ti no me caña Lo que te vale Dime, dime, no Cuando te llamo, no te pongo, no te pierdas de comer Dime, dime, que no eres tan feliz Porque soy tu marido Dime, dime, dime que llora Que no te pongo, no te pongo, no te pongo Dime, 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 dime Dime, 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 dime Dime, 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 dime Dime, 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 dime Esos son los generales encantando la camera Michelle Theia Only Dime, dime, dime Yo sé Tú lo sabes ¡Suscríbete al canal!